En el filo de mi cama, esperando que regreses Hay pedazos de mi alma derramada en las paredes ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? He intentado una y mil veces, he cambiado y no parece El orgullo me ha ganado, digo cosas que te quieren y lo sé Perdóname Quiero escucharte una vez más Son muchas ganas de llorar Yo estoy sola, mi cabeza no me deja de hablar Y si volvemos a empezar, quiero volverte a enamorar Borrar los días en que sufrías y no te supe acompañar En la palma de mi lengua se han clavado como astillas Las palabras que te dije siguen siendo pesadillas Y ahora te vas Y ahora te vas En la punta de mis dedos sigue estando tu mejilla El recuerdo de tus besos camina por la cornisa Y tú no estás Tú no estás Quiero escucharte una vez más Son muchas ganas de llorar Y estoy sola, mi cabeza no me deja de hablar Y si volvemos a empezar Quiero volverte a enamorar Borrar los días en que sufrías y no te supe acompañar Te necesito en mi vida Sabes que estoy arrepentida Baby, busquemos la salida Una vez más Dime que me sigues queriendo Y yo te juro que lo intento Una vez más Una vez más Quiero escucharte una vez más Son muchas ganas de llorar Y estoy sola, mi cabeza no me deja de hablar